No te vayas para mí, yo ríbe por ella, sonso, bebé, sonso, bebé. Sonso, bebé, que te pone mi ché, 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 ché. Dale, ah, si me alejó, ni me alejó, que te quiero hacer, bobo ella, boé. Te quiero, no te llora, yo ríbe por ella, bobo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.